Hola a todos y bienvenidos a un video más de Genshin Impact chicos, chicas, gamers Bueno amigos, hoy traigo un video que tenía pues semanas pensándolo hacer porque no sabía qué decir es decir, no tenía palabras para expresar lo que yo siento o sentí cuando este evento lo vi por primera vez en los avances de la trama de Genshin Impact de la versión 1.3 yo en estos avances vi algo muy extraño y muy importante por decirlo así que me llamó mucho la atención y es que este evento como pueden ver en la imagen iba a durar 31 días y yo dije WTF, 31 días, genial vamos a ganar libros y moras por un mes doble que buen ardo evento y chicos a la hora de haber salido el evento solamente duró una semana yo quiero hacer una pregunta a toda la comunidad mi hoyo es mentiroso nos vendió humo o nos troleó o son unos no sé qué palabra decir porque es que nos venden esto y luego a la hora de salir el evento pues realizan solamente que va a durar lo que duró 7 días, una semana y aquí dice que este evento va a durar 31 días mi pregunta final es, ustedes que hubiesen pensado sobre la versión 1.3 si este evento hubiese durado lo que prometía o sea 31 días, ustedes no creen que la pues la votación por decirlo así de expresar lo que sentimos por esta versión 1.3 que fue pues muy mala con este evento, ustedes no creen que las cosas de decir que la versión fue muy mala no hubiese sido que la versión fue muy buena porque con esta doble premiación de Florley hubiésemos pues sacado mucho provecho así que se los dejo a criterio de que ustedes opinen que tal ha sido esta troleada o esta vendida de humo o esta mentira de mi hoyo o si ellos pensaron las cosas y dijeron no, vamos a hacer eso mejor de una semana para no beneficiar a esa gente que no se lo merece entonces chicos, que hubiesen pensado ustedes de todo esto si esto hubiesen durado en verdad 31 días porque es que yo no me la puedo creer, yo llevaba semanas esperando reacciones de otros youtubers a ver si por lo menos dejan de estar inventando problemas a los personajes y se dedican en verdad a hablar temas pues muy muy polémicos como esto y agradables a poder cambiar digamos la manera de pensar sobre lo que ya sabemos de la versión 1.3 que fue pues para mí fue muy muy pésima a pesar que nos regalaron protogemas pero sus eventos fueron muy flojos y con esto yo creo que hubiesen solucionado muchas cosas de esta versión así que yo me despido, recuerda por favor comentar sobre este fallo o esta troleada o esta mentira Dios mío así que recuerda también dejar tu pulgar arriba, recuerda que yo soy Belrux todas las noches de Colombia hago directo así que muchas gracias por ver el video así que otra vez dije así que Genshin Impact pudo haber sido una de las mejores versiones o lanzamientos de versiones hasta el momento yo creo que pudo haber sido a pesar de los eventos flojos este evento pudo haber salvado a mi hoyo de no rajarse con los eventos flojos como ya mencioné, entonces por favor es que yo no lo puedo creer amigos se los juro si este evento hubiese durado 31 días yo creo que mi hoyo se sacaba la porronga y pum la ponían sobre la mesa y todo el mundo hubiese dicho mi hoyo eres un padre eres un dios pero resultaron ser todo lo contrario así que para no alargar más este video chicos déjamelo en los comentarios por favor que es que yo no lo puedo creer así que dios mío chao chao recuerda chicos pulgar arriba, compartir y no siendo más muchas gracias por ver el video y hasta la próxima bye bye we are heroes tonight we will fly above the sky we are heroes tonight No